Hemos sido cabras, hemos sido toros, topos, bisontes, peces, tiburones, búhos, monos, patos, manzana, gatos Pero nunca habíamos sido, Maki Maki Y por elefantes ¡Elefantes! Hoy tenemos batalla de hermanos elefantes Aquí está Maki Maki, ahí estoy yo, somos dos elefantes Si ganamos una partida, te daré mil pavos de Fortnite con el código de Gendo Y si ganamos dos partidas, Maki Maki, tiraremos un huevo Kinder Sorpresa ¿Qué te parece? Que me parece que, vale, pero estate atento, Gendo Vale, Maki Maki, estamos en un partido de fútbol americano Dejad en los comentarios si alguna vez habéis visto un elefante Y si sabéis cuántos años viven ¿Tú lo sabes, Maki Maki? 56 años y medio No, Maki Maki, por lo menos viven 1500 ¡Uh! Tira, tira, la mete, la mete, la lanza, 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 lanza ¡Toma! ¡A Maki Maki, campeón del mundo! Maki Maki, elefantaki Buenísimo, mira Mira, 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 mira cómo me la he llevado Y mira cómo la lanzó 3, 2, 1 ¡El buen Maki Fantes! ¡El galifante para dónde! ¡Goma! ¡Hola! ¡Eh, que me has desmayado a mí! Se la ha llevado Paquito Chocolatero ¡Vámonos! ¡Ahora me ha desmayado la bola, te que no! Maki Maki, la bola es fútbol americano porque es un pepino Eh, no lo sé, te que no, porque yo no sé ¿Cómo la hacen tan amorfa, Maki Maki? Tan ahuevada Pero que me desmayan, me desmayan a pelotazos, te que no, alante, 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 alante Corre, corre, voy por el medio, voy por el medio ¡No, no, no! Me cogieron, me cogieron Cuidado, hermanito, que no la metan Están ahí, están ahí, la quieren meter ¿Dónde estoy yo? Ahí está, ahí está ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No la meten, no la meten! ¡No! ¡No! Y se rompe la bola cuando entra Explota, es de chocolate, seguiendo Es una bola sorpresa Madre mía, Maki Maki, si son tres renos Es un triceratops Son tres renos Es que tienen cuernos, seguiendo Estos tíos son fuertes Un buen trirenícola Vamos allá Vale, cuidado Vale, te protejo, te protejo, te protejo Llévate la llena, 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 llena No puedo Estoy desmayado Se la lleva el colega Se la lleva, se la lleva La mete, la mete, la mete Se la lleva nuestro reno Se la lleva nuestro reno ¡Sí! Protección total Madre mía, qué complicado Hay que cubrirlo, hay que cubrirlo Al que coja el morón hay que cubrirlo, tequendo, ¿ves? Eso es El elefante es un buen animal Porque tiene unos buenos cuernos Y una buena trompeta No son cuernos, tequendo Son colpillos Son los dientes largos ¿Ah, sí? Con dientes largos Pero que me ha desmayado A mí Que no Mírame, estoy ahí Cójala, tírala Ahí va, la tira para arriba Tira para arriba ¿Dónde está el balón? La han tirado para abajo La han tirado para abajo Metí a mitad de la cancha Llévala, llévala, llévala Tírala, tírala, tírala Tírala, tírala Y ahí sí, Marco ¡No! Métela, métela ¡Gol mío! ¿No han trao? ¡Golazo de Maki Maki! Qué raro, man Creo que hay que meterse con la bola dentro, ¿no? Mira, mira, mira La he tirado No, porque ha chocado, ha chocado Ah, o tienes que cogerla Creo que hay que meterse con la bola dentro, ¿no? Anda ya, te han dado hacia el gol ¡Qué tan fuertes, tío, me he tirado! ¡Hola! Desmayo, está tu triplén Que nos marcan, que nos marcan, que nos marcan Se la lleva el panda El panda liranda ¡Corre, panda! Majak ¡Ah! ¡Me ha desmayado con el balón! ¿Pero qué pasa ha sido ese? Porque no la has cogido, Maki Maki Cógela, hombre Tira la panda, tírala, 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 tírala ¡Tira, tírala, tírala! ¡Voy, voy, 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 voy ¡La tengo, la tengo! Llévatela, llévatela Me la llevo, me la llevo, me la llevo ¡Tírala, tírala, 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 tírala! ¡Mete, tírala! ¡Touchdown! ¡No, no ha entrado, no ha entrado! ¡No, hay que cogerla, eh! Para que entre Te lo he dicho, te lo he dicho Te lo he cogido, eh Te han sacado de dentro de la portería ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Corre, hermano! ¡La quita, 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 que te la paso! ¡No! ¡Me han dado un puño! ¡Me han dado un puño! ¡Estoy desmayado en medio del campo! ¡Pásala, pásala, pásala al medio! ¡Aquí hay un casco! ¡Hay un casco aquí en medio! ¡Quién ha dado un casco aquí! ¡Se la llevan, se la llevan, se la llevan! ¡Ah! ¡Me han desmayado! ¡Pero me han desmayado el de mi equipo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Pasadla adelante, pasadla adelante! ¡Pasadla, vale, vale! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡La tiene el reino, la tiene el reino! ¡Vale, vámonos, 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 vámonos! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Hay que meterla, Makimaki, concéntrate! ¡Pero, espera, espera! ¡Estoy aquí dando puños! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Me meto, me meto con ella! ¡La tiro! ¡Voy, voy, voy a cogerla! ¡Cógela! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Vale, la he cogido al final, eh! ¡No sé quién la ha cogido! ¡Estamos ahí un montón de gente intentando cogerla, teniendo! ¡Polo, qué locura, eh! ¡Estás tú y estoy yo! ¡Esto no es como el fútbol, Makimaki! ¡Tienes que cruzar con la bola en la mano para que ganes! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ahora ya lo salvo! ¡Oh, creo que te he pegado yo, teniendo! ¡Lo siento, hermano! ¡Muy bien, hermanito! ¡Así me gusta! ¡Vale, koala! ¡Koalícola, concentración! ¡Vamos! ¡No, no es un koala, es un panda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pandícola! ¡Pásala, pásala, pásala, pásala! ¡La tengo, la tengo! ¡No, no, no, no! ¡Se me va, se me va, se me va! ¡Cógela, cógela! ¡Dale, a ver, hermano! ¡Corre, corre! ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué haces? ¡Me la has quitado! ¡Me has tirado! ¡Me has embujado! ¡Te has liado! ¡Y en la panda, panda! ¡Pásala, pásala, pásala, panda! ¡Pásala! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tengo que ir! ¡Cógela, cógela, cógela! ¡Pásala, pásala, pásala, pásala! ¡Pásala, dice! ¡Hala! ¡Soy el pichichi, chaval! ¿Pero qué dices pichichi? ¡Se ha marcado más goles que tú! ¡Soy el MVP! ¡Chicos, quién ha venido más! ¡Maki, Maki o Tequendo! ¡No se sabe, eh! ¡Mil pavos de Fortnite por cada gol! Yo llevo dos o tres, ¿eh? ¡Madre mía, sí que dura este partido, Tequendo! Última y ganamos. ¡Vale, vale! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Avante! Aquí va al otro lado, que me he equivocado de campo. ¿O no? Ah, no, no, no. Está bien, está bien. No, aquí, aquí, donde estoy yo. ¡Que no! ¡Has marcado del otro lado! ¡Maki, Maki, me he metido en propia! ¡Me la he llevado a mi campo! ¿Pero qué haces? ¡Si tú no me la pases adelante! ¡Me he equivocado, Maki, Maki! ¡Estoy más mareo con Pío con una calva! ¡No te enteras ni del clima! ¡Mamandril! ¡Hola! ¡Vaya desmayación múltiple, Siguiendo! ¡Hay múltiples desmayados aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía, vaya jaleo, vaya jaleo, vaya jaleo! ¡Vale, la tengo, la tengo, la tengo! ¡No, no, 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 la tengo! ¡Ah! ¡Me han desmayado! ¡Tira, tira la parante, tira la parante! ¡Suéltala, suéltala, que te la quitan! ¡Me han dado pa' el pelo! ¡Vale, vale, vale! ¡Nos amigos, Reno, la lleva, la lleva, la lleva, la lleva, el Reno! ¡La lleva, el Reno, la lleva, el Reno! ¡No, ¡hola! ¡Vaya despeje! ¡Estoy desmayado, en serio! ¡Pásala, panda! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Alante, adelante, adelante! ¡Sí, adelante, sí, adelante! ¡No la tengo, no la tengo! ¡Pásármela! ¡Pásamela, pasamela! ¡No, panda, panda, panda! ¡Alante, adelante, adelante, panda, panda! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira por la banda, por la banda! ¡No, a la otra banda! ¡Ahí no! ¡Vamos, Reno, vamos, Reno, vamos, Reno, vamos, Reno! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡La tenemos, la tenemos, la tenemos, la tenemos, la tenemos! ¡Se acaba el tiempo! ¡No, no, 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 no! ¡La tienen ellos, eh! ¡Nos lo marcan, nos lo marcan! ¡Panda, panda, páralo! ¡No, pero páralo! ¡Que nos remontan! ¡Eh! ¡No! ¡Guau! Magi, Magi, nos la están liando, ¿eh? Nos la están liando, ¿eh? Pues, 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 te estoy diciendo que no la pasáis. ¡Eres un chupótero! ¡Tú, que te has ido al otro lado antes! Un gol ha sido por tu culpa, recuérdate, ¿eh? Y si te das cuenta, dos de los que hayas marcado. Vale, me espero. ¡Hala! Vale, 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 qué pelea, qué pelea, qué pelea. Vale, vale, panda, 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 tira la cirra. ¡Suéltala, suéltame, suéltame ya! ¡Suéltame ya! ¡Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso! ¿Dónde estáis? La he tirado para allá, Magi, Magi, pírala. ¡No me sueltas, no me sueltas, no ayudadme! ¡Pero suéltame, pero ¿qué hace este tío? ¡Suéltame! ¡Seguendo, que me tiene cogido el tío este, que no me deja! Magi, Magi, se ha acabado el partido. ¿Te vamos ganando? Vale, 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 te la llevas, te la llevas, hermano, te la llevas. ¡Sí! ¡Vamos a por la segunda ronda! ¡Mil pavos de Fornite! Si ganamos otra en un nuevo mapa, abriremos un huevo sorpresa, hermanito. ¡Madre mía! ¡Mira qué pone aquí! ¡Soy el MVP, te caes, no me ha dicho! ¡Logro de bloqueado! ¡Pelota va! ¿Ves? ¡Eso es el que más pelota ha marcado! ¿Dónde estoy? ¿Eso soy yo? ¿Eso quién es? Vale, Magi, Magi, estás listo. ¡Uma! ¡Oh, lo, lo, lo! ¡Manda un montón de galletas, te quedo! ¡Matchmaking! ¡Uh, vaya! Vale, Magi, Magi, vamos a ganar. ¿Estás preparado? Ahora hacemos un mapa diferente. ¡Eso es la tope, máquina! Si ganamos, abriremos huevos sorpresa, secreto, misterioso, donde pueden haber animales espectaculares. ¡Uh! ¡The Mystery X! ¡Ex! ¡Ex! ¿Ya está? ¡Surprise! ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡The Mystery X Surprise! ¡Vá, entra, Magi, Magi! ¡Hielo, hielo, hielo! ¡No, no, no! ¡No, el puente del puerto, Tequendo! ¡Yo no lo he hecho nunca! ¡No, rompiendo el hielo! ¡Rompiendo el hielo! ¡No, no! ¡Me ha gustado mucho el de... ¡El de... ¡El de... ¡El del fútbol americano, eh! ¡American Football League! ¡Hielo! ¡Vamos allá! ¡Voy contigo o contra ti! Voy por ti, ¿eh? ¿Preparado? Voy a eliminarte, Tequendo. ¡Voy a eliminarte! ¡A tope, máquina! ¡Vas conmigo, Magi, Magi! Somos un equipo, equipo de elefantes. Es igual. Te elimino igual. Solo puede haber un elefante, Tequendo, en la ciudad. ¡Elefantes, hermanos! ¡Vamos allá, Magi, Magi! ¡No sabemos! Aquí hay que tener cuidado que no te congelen, ¿eh? Porque si te caes, te meten en la congeladinha y estás acabado. Sí, te quedan los pies fríos, Tequendo, y las manos también. ¡Los pies frescos! ¡Elefante! Yo podría ser un murciélago rosa, ¿eh? Pero no. Tienes un elefante. ¿Por qué te pica tanto el culo, Tequendo? Magi, Magi, llorar a la llorería. Sí, he llorado. Toma, mira cómo tengo la cabeza. ¡Tengo blanda, Tequendo! ¡Tengo la cabeza nublada! ¡Ready! ¡Vamos! Hay una cebra unicórnica, Tequendo, a mi lado, ¿eh? Y la cabra demoníaca, ¿eh? La cabra demoníaca es muy buena, ¿eh? Está ahí la cabra demoníaca, Magi, Magi. ¡Candemonium! ¡Cabra demonium! ¡Demonium cabrin! ¡Vamos allá! Es guapa, ¿eh? Es un goat, Tequendo. ¡Me has dado a mí! Pues ha sido sin querer. ¡Y! ¡Me he venido un zumo! ¡Estoy toro! ¿Dónde está la gente? Soy yo, soy yo, soy yo. ¡Amenso, que tú tienes zumo! ¡No! Una cebra me ha dado un puño. ¡Oye, que me caigo, que me caigo, que me caigo solo, eh! ¡Eh! ¡Están tus gafas ahí de sol, Tequendo! Me las han quitado, Magi, Magi. Me han dejado sin gafas. ¡No, no, no, no! ¡Vaya, hombre! ¡Va y me caigo! ¡Me voy a congelar! ¡Me voy a congelar! ¡No puedo subir! La cabra demonía que me ha dado, eh. ¡Están martíos los mil quilotones! ¡Lo quiero, lo quiero! ¡No! ¡La cabra demonía que ha sido buenísima, Tequendo! ¡No, me he resbalado yo solo! ¡La pistola eléctrica! ¡No! ¡Me han tirado al agua, Tequendo, la cabra demoníaca! ¡Estoy desmayado en el agua! ¡Me voy a congelar! La cabra ya sabíamos que era un demonio, Magi, Magi. ¡No! ¡Ayúdame desde el más allá, hermanito! ¡Me he convertido en un cubito hieloso, Tequendo! ¡Me han enviado la china! ¡Me han enviado la china! ¡Me han enviado la china con el martillo de mil quilotones! ¡Es que no me dejaban coger entre la cebra y la cabra, Tequendo! ¡Pero es que no son del mismo equipo encima! ¡No sé por qué hacen eso! Magi, Magi, esto va a estar difícil, eh. Sí. Voy a tirar una bomba. Les voy a bombardear. ¡Bomba! ¡Hala! ¡La bomba se ha ido a China, la bomba! ¿Pero qué le pasa a esta bomba? ¿Por qué se ha ido tan lejos? No, ha ganado el de los mil militones, Magi, Magi. No, no, no. Todavía queda uno allí. Ah, sí, es de su equipo. ¡No! Pero no ha ganado la... Pero sí que la cabra no me dejaba coger eso. Ha ganado la cebra, Montesa. ¡Hala! ¡Suéltame, tiburón! ¿Pero qué hace este tiburón? ¡Hala, desmayado! ¡Desmayado! Mira, mira, la cebra se va para la lobby. ¡Está aquí la cabra! ¡No! ¡Hala! Pero hay una vaca que pasa volando. Como si no me lo hagan mañana. ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, hermano. ¡Ah! ¡Me ha dado la cabra! ¡No, no, no, no! ¡Que caigo al agua! ¡Hala! ¡Anutria! ¡Anutria! ¡Tekendo, Tekendo, ayúdame! ¡Que viene Anutria por mí! ¡Son buenísimos todos, Tekendo! ¡Cuidado! ¡Está la cabra demoníaca, Tekendo, torrento y señor de la raqueta! ¡Maggie, Maggie! ¡No estamos preparados para estos japoneses, eh! ¿Dónde estás, hermano? ¡Ada! ¡Raquetazo! ¡No, no, no, no! ¡Déjame en paz, déjame en paz! ¡Tiburón! ¡Tiburón, ballena! ¡Toma, se ha caído él, se ha caído él, se ha caído él, se ha caído él! ¡Hay que mantenerlo a raya! ¡Bien! ¡A la vaca! ¡Hay que mantener a la vaca a raya! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Cabra! ¡Vale, tira a la cabra, tira a la cabra! ¡Te quendo! ¡Vale! ¡No, pero vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir! ¡La cebra! ¡No, me he caído yo! ¡Estamos arriba! ¡Cuidado, me va a salvar a mí, me va a salvar a mí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya están todos, 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 Magi y Magi! ¡Están listos! ¡No ha quedado uno aquí! ¡Quedas tú contra él! ¡Final! ¡Tíralo, tíralo! ¡No, sube, sube, sube! ¡No me deja, no me deja! ¡Me tiene cogido! ¡Eh, quién ha ganado! ¡He ganado yo, ¿no? ¡Este ha congelado primero! ¡Eso espero, Magi, Magi! ¿Queda alguien más? ¡Sí! ¡Grande, hermanos elefantes al poder! ¡El zumo, el zumo, el zumo, el zumo! ¡Soy invisible, Cheguendo! ¡Nadie me ve! ¡Uf! ¡Cuidado, hermano! ¡Eso es invisible! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Yo te veo, yo te veo! ¡Ahora ya me ven! ¡Me ven todos, Cheguendo! ¡Muchas vacas lecheras! ¡Muchas vacas lecheras veo yo aquí, eh! ¡Me han desmayado, Cheguendo! ¡Me han desmayado! ¡Me voy a intentar subir! ¡Se me cogeron los pies! ¡La cebra tiene la pala, Cheguendo! ¡Es una cebra palera! ¡Es una palera! ¡Una palera! ¡Una palera! ¡Una palera! ¡La nutria me desmayan! ¡La nutria, la nutria! ¡Uh, le han quitado el gorro a la nutria, Cheguendo! ¡Le han quitado el casco! ¡Ya no, es una nutria vikinga! ¡Las vacas son peligrosas también, eh! Yo estoy aquí, chilindrinas, en una esquina, tranquilito. ¡Pero qué haces! ¡Pero ven a pelear, hombre! ¡Me estoy rascando el pompis! ¡No, Cheguendo! ¡Me van a eliminar por tu culpa! ¡Ahí hay un zumo, hay un zumo, un zumo! ¡Quiero zumo! ¡Quiero zumo, quiero zumo! ¡No! ¡Se la ha venido la cabra, Cheguendo! ¡Voy contigo! Cheguendo, no vas a poder volver cuando quieras volver, eh. ¡Sí, Magi, Magi! ¡No! ¡Ven a ayudarme! ¡Cheguendo, ven a ayudarme! ¡Que me tira la cebra! ¡Esta cebra es muy pesada, eh! ¡Hay que tirarla, hay que tirarla, hay que tirarla, hay que tirarla! Hay un tío que se ha caído tirándome. ¡Pero hay un ninja! ¡La vaca ninja, Cheguendo! ¡Me tiene la vaca ninja! ¡Pillao! ¡He congelado uno! ¡Cheguen todos al agua! ¡Cheguen todos al agua, Cheguendo! Vale, queda la cebra. La cebra es peligrosísima, eh. ¡Cuidado en un chaco que te vas a ti mismo, eh! ¡No! Vale, tú los desmayas. Y yo los tiro. ¡No! ¡Me he caído el agua! Son del mismo equipo, Magi, Magi. Es el equipo azul. ¡No! ¡Me he congelado, Cheguendo! ¡Estás solo, hermano! ¡Cuidado a la bomba! ¡Estás solo, hermano! ¡Estás solo! No sé ni cómo me he caído, pero me he caído. Me voy a intentar tirar una bomba, Cheguendo. A la cebra. ¡Sube, hermano! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sube! ¡No! ¡No le he dado! ¡Te vas a congelar! ¡Sube! ¡Pero qué haces! ¡Me he tirado y me he resbalado, Magi, Magi! ¡La hemos liado! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Sólo tenías que aguantarte de pie, hermano! ¡La he liado, Magi, Magi! ¡La he liado! ¡La cebra es buenísima, Cheguendo! ¡Yo pensaba que la cabra demonía quedaba más buena, pero es la cebra! ¡Hay que matarle, hay que matarle! ¡Ya le he dado! ¡Ya le he dado! ¡No la he podido tirar! ¡No la he podido tirar! ¡No! ¡Ha pillado una raqueta, Magi, Magi! ¡Es tenista! ¡Estoy haciendo deporte! ¡No! ¡La vaca azul! ¡Está llegando! ¡Le he tirado flechas, pero me han desmayado! ¡Me han doblemente desmayado! ¡Vale, la cebra ha caído! ¡La vaca ha caído! ¡Está en el cielo de agua! ¡La vaca azul fuera! ¡Coge, pero coge! ¡El mil milotones! ¡Mil milotones! ¡La vaca viene por mí! ¡La cebra viene por mí! ¡Vale, me he cargado al azul! ¡Me he cargado a la vaca azul, Magi, Magi! ¡Solo queda la cebra! ¡Hay que darle a la cebra, Tequindo, para el pelo! ¡A mí no! ¡Oh, perdona! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Está en tu cuerpo! ¡Está en tu cuerpo, está en tu cuerpo, Tequindo! ¡No! ¡Me ha dado, me ha dado! ¡La oveja! ¡Oveja marinera! ¡Me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Tiene martido los mil kilotones! ¡Voy, voy, voy a darle, voy a darle! ¡Le he dado! ¡He intentado darle con... ¡Le he dado! ¡Le he enviado a la china! ¡Mira, a la cebra! ¡Mira la bomba! ¡La bomba! ¡Dale a la cebra! ¡Tírala, tírala! ¿Dónde está? ¡Aquí ya no sube! ¡Tómate eso! ¡Tómate la cosa esa! ¡La tenemos, Maki, Maki! ¡La tenemos! ¡Me pongo todo el mundo! ¡La tenemos! ¡Oh, no! ¡No, la china! ¡No! ¡Se me queda el culo! ¡El que gana esta lo gana todo, Maki, Maki! ¡Vamos a abrir un huevo sorpresa! ¡Vamos a por la cebra! ¡Ah, me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no! ¡Sube, sube, sube! ¡Hala! ¡El tiburón! ¡El tiburón está a tope, Tequendo! ¡Está muy chetao! ¡Se ha tomado unas espinacas! ¡Como Popeye! ¡Como Popeye el marino! ¡No! ¡La cebra, Tequendo! ¡La cebra me puede! ¡No me deja! ¡No me deja subir, Tequendo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que no me quiere dejar subir! ¡Vale, está caído yo también! ¡Que no baje, que no baje! ¡Que no suba, que no suba! ¡Pues es de intento! ¡Pero es que me voy a congelar! ¡Me voy a congelar! ¡Me he congelado, Tequendo! ¡No he podido con ella! ¡Lo siento! ¡No ha pedido a ayudarme, hermano! ¡Se han ayudado entre ellos, eh! ¡Pero qué son! ¡Claro! ¡Es que lo que hay que hacer, Tequendo! ¡Que tú no sabes de esto! Y me tira el tiburón mientras he estado intentando tirar a la cebra ¡Que no te enteras! ¡Que la cebra va a ganar, macaco! ¡Claro! ¡Pero él tampoco quiere que ganes tú, Tequendo! ¡Igual es eso, eh! ¡No! ¡Pero las bombas se van a China! ¡Las bombas no valen para nada! ¡La cebra se congela! ¡Vale, la tengo! ¡Vale, la tengo! ¡Vale, la tengo! ¡Vale, la vaca! ¡La vaca! ¡Marilla! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡La vaca azul! ¡Vale, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Que te están tirando cosas, Tequendo! ¡Sabe qué pasa por él! ¡Pero luego te queda la cabra demoníaca, eh! ¡Cuidado! ¡Te ha pillado! ¡Te ha pillado! ¡No, no, no! ¡Despierta, hermano! ¡Despierta! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡No puedo! ¡Vale! ¡Vale, te queda la cabra demoníaca, Tequendo! ¡Oh, está desmayado! ¡Ha sido, ha sido, ha sido, ha sido! ¡No, no, no! ¡Mejor coger esto! ¡Tequendo! ¡No! ¡Te lo he dicho! ¡Te he dicho que la tirabas! ¡Vale, déjala, 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 déjala! ¡Está al martir los mil kilotones, Tequendo! ¡Y lo tiene ella! ¡Lo tiene la cabra demoníaca! ¡Te lo ha dado, te lo ha dado! ¡Ah, no, lo ha tirado! ¡¿Qué haces? ¡Dale, dale, dale, hermano! ¡Si ganamos, ganamos! ¡Vamos! ¡La tienes, la tienes! ¡La tienes! ¡Se revuelve! ¡Bomba! ¡Uy, casi te doy! ¡Vale, se congela, se congela, se congela! ¡Ay, tenía que haberlo con un pescado! ¡Vamos a abrir un huevo sorpresa, Maki Maki! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Ay, qué tensión, hermanito! ¡Vale, vale, 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 chicos! ¡Gana una ronda junto a tu compañero! ¡Hola! ¡Me han dado cosas, Tequendo, eh! ¡Te comparto, hermano! ¡Vamos a abrir un huevo Kinder Surprise! ¡A un Kinder Surprise! ¡Demasiado lava! ¡Yo también voy a abrir, Tequendo! ¡Vas a flipar! ¡No! ¿La abres tú o yo? ¡Abrimos uno, hombre! ¡He dicho uno, no dos! ¿Quién la abre? ¿La abres tú? ¡No lo sé! ¡Yo no abro nunca! ¡Quieres verlo! ¡Maki Maki me comparte pantalla, chicos! ¡Y vamos a hacer... ¿La tienes ahí? ¡Vamos a hacer la compartición! ¡Un segundo! ¡Ya lo tengo casi, hermanito! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Dale! ¡Terminar partida! ¡Ya me he salido, ya me he salido! ¡Hala! ¡Mira que me han dado! ¡Toma! ¡Maki Maki, aquí! ¡Lo tengo! ¡Vale! ¡Tení están los huevos! ¡Aquí! ¡Huevos sorpresa! ¡Huevos sorpresa! ¡Tiene uno! ¡Maki Maki va a tirar! ¡Es una ficha! ¡Tres! ¡Todos a dejar un like y a suscribirse! ¡Maki Maki, hoy si tienes suerte! ¡Y púmbale! ¡Huevos sorpresa! ¡De oro, de oro, de oro, de oro! ¡De oro! ¡Azul! ¡Está bien azul! ¡Está bien azul! ¡Azulísimo! ¡Ah! ¡El pato rico! ¡El pato millonario! ¡Maki Maki! ¡Ahora tenemos varios animales ricos para hacer una batalla de animales millonarios! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Like, like, like! ¡Ah!